¿Cuando tu novia te dice que está caliente y tú le echas un vaso de agua en la cara? Eres grande Drake Gwen, vendes tu modem para pagar tu internet Eres grande Drake Gwen, pasas el examen sin estudiar Eres grande Drake Gwen, te ligas a la más buenona del salón Eres grande Drake Gwen, se llama karma queridito y te va a fulminar Fum, fum, te va a fulminar Yo queriendo entrar en tu corazón Me cago en todo Hoy te veías hermosa Estás tan hermosa Au, gracias, me lo acaban de decir ¿Neta? ¿Quién? Buena pregunta El que me gusta Cállate ya, cállate Chale, ya me voy a llorar Sí, y me acaba de decir que va a llorar Pues dile, que no sea tan puto Este es tonto Señoras y señores, este tío es imbécil Lo que quiero Lo que tengo ¿Cómo lo encontraste? Aquí es donde vengo a llorar ¿Cierto? Capatas, esto es injusto ¿Qué? Yo te diré lo que es injusto Recuerdo la vez Que solo faltaba un día para mi cumpleaños Y yo no quería celebrar Ya que sabría que nadie vendría Le dije a mi madre Que no hiciera nada Pero ella insistió Al final Nadie vino Y solo estuvimos Mi madre y yo No, robo No, no Chica denuncia robo de identidad En último video de League of Legends Sí, salí guapo Pero por qué estoy aquí ¿Por qué? Mi lápiz es negro Pero puedo escribir rojo Que mi prima no vea esto por favor Tik Tok ¿Qué? No lo puedo creer No No puede ser El morro de Loxo está bien pendejo Me cobró dos veces Y no se dio cuenta Estúpido Bruto, idiota, estúpido Retardado, mongórico, animal Imbécil, bastardo Todos Con su día del inocente Inocente fui yo Al pensar que tu amigo era gay Inocente palomita Steve Jobs Creador de Apple Dejó la universidad Uy, mucho dinero Mark Zuckerberg Dejó la universidad Dinero, 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 dinero Mi papi Bill Gates Creador de Microsoft Dejó la universidad Uy, mucho dinero Yo, si dejo la universidad Yo, si termino la universidad ¿Cómo la encontraste? Aquí es donde vengo a llorar Cuando mis papás me dicen Que la mejor herencia Que me pueden dejar Es el estudio O sea que ¿No hay terrenos? Que agarre y que me dice ¿Vas a ir? Que agarro y que le digo No ¿Por qué te quiero? ¿O en compartes un meme Y llega a los dos likes? Eres grande, Drake Gwen, ves a alguien ahogándose Y te pide ayuda But Le dices que llore Porque llorando Se desahoga Eres grande, Drake Cuando sales de prisión En libertad condicional Eres grande, Drake ¿O en mides dos metros Y te llamas Drake? Eres grande, Drake Vestida de novio Y con sacerdote Mujer acude al trabajo De su pareja Y le exige casarse No se me resbale Y guarde su distancia Ya le dije que yo Para entregarme Necesito pensarlo mucho Nike Ya sacó sus tenis Versión humilde Mientras tanto Las feministas Escribiendo en las paredes Muerte al macho Yo Buenos días mi amor Mi novia ¿Con qué? ¿Quieres bronca? No Yo no Comparte un meme Siete me divierte Joven fallecida Fue citada a declarar Una investigación De su propia muerte ¿Qué? Yo quiero de lo que fuma este tipo Mi papá Pídeme lo que quieras hija Lo que quieras Quiero un unicornio Pero eso no existe Bueno entonces Déjame tener novio Fui más listo que él Qué estúpido Mi papá ¿Qué pedo? Mujer muere Tras ingerir por error Pastillas que compró Para envenenar Perros callejeros Obtienes Obtienes Lo que putas me haces Chicos No me la van a creer Ah perro Pagaste el VIP Cuando una persona está interesada en ti Te habla hasta cuando está con su pareja Porque no hay nada más fuerte que el poder de El amor Me alquilo para el día del amor y la amistad Tipo plan Plan amigos 100 Plan estamos saliendo Incluye chocolates 200 papi 200 Cena o salida para el cine Incluye foto para facebook 400 Fingir amor agarrados de la mano Incluye regalo sorpresa 500 Fingir ser novios Con un día antes de anticipación Para que le crean Incluye fotos para facebook Y beso delante de sus amigos 750 Ofertón chicos Puta Qué ofertón Postdata No enamorarse Es solo actuación Cuando vas a un concurso de gente fea Pero te dicen Que no aceptan profesionales Eres grande Drake Gwen pasas por el cuarto de tus padres Y escuchas que te aplauden Eres grande Drake Gwen La maestra les pone 10 en la exposición Pero fue gracias a que sostuviste la cartulina Eres grande Drake Amigos si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video Eres un crack Lograste lo que pocos han logrado La gente está loca Y yo igual estoy alocado No olvides suscribirte y darle like 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 No olvides suscribirte y darle like